GEMOTERAPIA PARA ESTAR SALUDABLE EN CUERPO Y ALMA CUARSO TRANSPARENTE YO SOY LA PERFECTA SALUD SÍMBOLOS HON HASHE SHONEN SEI HIKI ARCÁNGEL RAFAEL PROPIEDADES ELIMINA LAS DOLENCIAS FÍSICAS DECRETO ME MANTENGO EN LA LUZ VERDE SANADORA DEL ARCÁNGEL RAFAEL VIVO EN SALUD PERFECTA GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS JADE VERDE YO SOY LA CREACIÓN DE DIOS ESTA GEMA TIENE COMO SÍMBOLOS EL SEI HIKI DAIKOMYO ARCÁNGEL CHAMUEL PROPIEDADES AUMENTA EL AMOR PROPIO DECRETO CADA DÍA Y CADA INSTANTE DE MI VIDA EL ARCÁNGEL CHAMUEL ME RECUERDA QUE SOY LA CREACIÓN PERFECTA DE DIOS ME AMO Y ME ACEPTO TAL Y COMO SOY GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS GENERAL